Señor, recibe nuestra adoración Porque sabemos que todo te lo debemos a ti Jesús Así te cantamos, juntamente con mi hermana María Rosaida Recibe nuestra adoración Jesús Solo tú me has dado la vida Solo tú me has dado el amor Ahora yo me siento contento Porque tú ya vives en mí Porque tú solamente me has dado la vida Me has dado la fe Me has dado el amor Porque tú solamente tú Me has dado la vida Me has dado la fe Me has dado el amor Y que solo aquí Sabemos las cosas, amado mío Solo tú Eres bueno por nosotros Gracias por esta oportunidad Que amamos Jesús Solo tú me has dado la vida Solo tú me has dado el amor Ahora yo me siento contento Porque tú ya vives en mí Porque tú solamente tú Me has dado la vida Me has dado la fe Me has dado el amor Porque tú solamente tú Que has dado la vida Que has dado la fe Que has dado el amor Aleluya Señor Así te cantamos Justamente con la agrupación Escogido Para el Espíritu Santo Y alabamos Recibe nuestra adoración Jesús El fruto de nuestros labios Gloria a Dios ¡Gracias!